Que rock'n'roll Ey, 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 ey Upa, hippie, apa, oppo, hippie ¿Cómo están? Bueno, como saben, yo además de mis videos de YouTube Hago muchos sketches en Instagram Los hacían Vine, pero ya murió Bueno Y ya van varias Recopilaciones que subo a YouTube Esta es la cuarta Si quieren ver todas, se las voy a dejar en pantalla Son puros sketches cortitos muy divertidos Ahora estamos en la más nueva En la más loca, en la más crazy, en la más innovadora En los sketches más largos Y bienvenidos a un nuevo video Espero disfruten Se van a morir de la risa Y si se rieron, denle like ¡Arrancamos! Welcome back to this Barbie universe Squat bomb, who do you choose? Wait, no, first You guys are gonna fight Barbie, slap Tiffany No, 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 no Now Tiffany, punch Barbie in the boob Tiffany, no What you laughing at? Tiffany, Barbie, kick Ken pie in the boob No, 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 no No, 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 no Ken Pachuzes Tiffany, Tiffany, Tiffany Barbie Shhh Hola, what's up guys Hi My name is Lucas I'm Lorenzo, I'm his brother And we are life savers Life savers Life guard Okay, nobody wants an ugly person to save them Imagine getting saved by Yeah, no, imagine mouth to mouth with an ugly person Oh my god, fuck that No, I'd rather drown I'd rather drown too Every morning we go for a jog Every single morning Jog, then we stop, tequila shot Another jog, tequila shot And by that 10th jog, we're pretty fucked up Yeah, but it's fun But at least we're getting in shape Yeah And we're getting six packs Why the fuck you moving over? Yo, I'm the star This is my channel, bro And you'll be speaking the whole interview Bro, I'll call mom right now Yo, you always do this I'll call mom You've always been the bad kid Cause you're the good looking Oh yeah, shut the fuck up, bro Come here, give me up I love you Give me up, give me up I'm just kidding This is sh** Oh my god, I love you 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 Baby, that's a little funny Oh my god, I love you Oh my god, I love you Oh my god Oh my god You believe in magic In a young girl's heart ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor et al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Bro, este es el mejor lugar. ¡I know! ¡Women! ¡Woo! ¡I'm excited! ¡Hey, hold up, guys! ¡I'm going to see some IDs! ¡Oh, yeah! ¡Copy that! ¡There you go! ¡Not on the list! ¿What? Bro, what are you talking about? ¡That's me! Look, all my credit card, right there. ¡Not on the list! ¿We think we're in Europe? Monopoly? ¡Not on the list! ¡Same wallet! ¿What, aniversario present? ¿We got to go shopping together? ¡Not on the list! ¡Oh, I'm Paulo Delito! ¡Oh, what's up, mate? ¿Qué te doy, bro? ¡I'm 21! ¡I'm 21! ¡You're 21! ¡We're 21! ¡Git,it,it,it! ¡Same the fuck! ¡No! ¡That's my cousin! ¡Yo! ¡Oh! 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 ¡No! ¡I'll send you pictures, bro! ¡I swear! ¡I don't want to film this photo! ¡Aah! ¡I'm going for you! ¡Oh, my God! ¡That's my mom! ¡Foreal for real, bro! No, I'm not. I'm not. I'm sorry. I'm sick of your car. Which means, that one of you guys is coming home with me tonight. Paying a pair of cuffers. And, uh, what was that? Oh, I just got some intel that that man was Latino. Whew! Thank God. Hey, good luck, you guys. Thanks, my dude. I'm gonna be at Cheesecake. See you at Cheesecake. And, uh, since you guys don't want to comply, you forced me to play hardball. ¿Qué? ¿Tiene un poco de fancy? Voy a pasar aquí y les voy a la música. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tení un poco hip thrust? ¿Es eso que se ve? ¡Mmm! ¡Suscríbete a pepe de gallo! ¡Someone es nervioso! ¿Es usted? ¿Ustedes? ¿Tiene un poco de gallo? ¿O usted? ¿O otro cara en camo t-shirt? ¿Tiene que actuar de americano? ¿Pero no? ¿Pero no? ¡No! 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 ¡Eso fue el video de hoy! ¡Oy! ¡Oy! Espero les haya gustado! Aqui les dejo mi Instagram donde publico todos estos sketches para que los vean día a día Por favor comentenme aquí abajo su sketch favorito Comenten mi idea si quieren que yo haga porque los sketches me encantan Y comenten en que minuto se rieron porque me da curiosidad saber que tipo de comedia es su favorita Les mando un beso, un abrazo Un delicado gesto de amor Y nos vemos el próximo martes Misma hora, mismo día Diferente semana, tal vez mismo mes Nunca lo voy a poder saber Ni tú tampoco, ¡nos vemos! Aquí sigo, caíste Suscriptor, iluso No pensaste que iba a continuar Después de la ventanilla de salida, ya me voy Perdón ¡Suscríbete al canal!